Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 2 minutos del día miércoles 20 de julio de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transferencia del sorteo valuto revancha. Todas las valutas... Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. ...multiafortunado del 2022 con los 43 mil millones de valuto y los 2 mil 300 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para valuto. Y la primera valota es la número 3, 0-3. Segunda valota, 40-4-0. Tercera valota, número 11-1-1. Cuarta valota, 39-3-9. Quinta valota, 29-2-9. Y la super valota que entrega este espectacular acumulado es la número 13-1-3. Mucha atención. Para revancha, los primeros 5 números son... 13-1-3, 37-3-7, 8-0-8, 7-0-7, 18-1-8. Y la super valota que entrega este espectacular acumulado es la número 12-1. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!